Día 2 de las medidas extremas que tomó el Gobierno de la Nación, la provincia de Chaco y también las municipalidades. En esta oportunidad estamos en Juan José Castelli, frente al Hospital del Bicentenario, donde las autoridades locales están brindando una conferencia de prensa sobre las medidas a seguir. Ayer hablábamos en nuestro canal, aquí en Noticiero 9, acerca de que todavía Castelli no tomaba conciencia respecto de la situación grave por la propagación del coronavirus. La municipalidad ha decidido suspender absolutamente todas las actividades culturales, artísticas, reuniones privadas, donde se puedan congregar muchas personas. Además, el cierre hasta el próximo 31 de marzo de bares, confiterías, heladerías y otros lugares donde puedan juntarse muchas personas. Solo podrán hacer la venta de comidas a través de delivery o podrán ir a buscar por mostrador. Para más detalles hablamos con el jefe comunal, Pío Sander. Esto nos dijo. Venimos tomando todos los recaudos necesarios a partir del día viernes que hemos tomado la decisión de sacar una resolución. la cual tenía un límite de obligaciones hasta el día de ayer. A partir del decreto 430 barra 2020 del gobierno de la provincia del Chaco, unido al decreto nacional de nuestro presidente de la nación, nuestro Consejo Deliberante ha tomado rápidamente la decisión de hacer una sesión el día de ayer, adherirnos al decreto y nos faculta al Ejecutivo a tomar más recaudo, a dictar una resolución fortaleciendo lo que veníamos haciendo. A esto debemos hacer el máximo esfuerzo todos de prevenir, de aislarnos, de cuidarnos, de no circular, de no encontrarnos con números importantes de personas. Por eso prohibimos bares, boliches, canchas de fútbol en los barrios, nuestros paseos. La verdad que hicimos una intervención importante como lo están haciendo la mayoría de los municipios y creo que todos. También trabajamos en la cuestión regional, me he comunicado con el intendente Afran, con el intendente Paredes de Villa de Río Bermejito para tomar las mismas dimensiones para que no ocurra que nos traslademos de una ciudad a otra para jugar un partido de fútbol. Bueno, tomemos los recaudos entre todos, pedimos tan solo 14 días, que es hasta el 31 de marzo, esta cuarentena y si la podemos cumplir, por eso también, junto a Salud Pública, esta carpa de emergencia sanitaria instalada aquí en el ingreso del Hospital del Bicentenario, un trabajo que viene realizando el Hospital del Bicentenario junto a Zona Sanitaria. Así que creo que estamos activando todos los protocolos para seguir preveniéndonos. Gracias a Dios, hoy no tenemos ningún caso en Castelli. Ojalá podamos llegar al 31 de marzo y decir que no tenemos ningún caso.